Se acercan las elecciones y muchos ya piensan cómo librarse de ser miembro de la mesa electoral. Se han elevado las renuncias para ser presidente vocal, titular y suplente. Y eso pues pone en riesgo encontrar miembros para su constitución. Es una obligación. No acudir a desempeñar esas funciones puede conllevar penas de prisión de tres meses a un año o multa equivalente. Cuesta encontrar a alguien que responda, pero no descolgar el telefonillo para que ni siquiera nos dejen en el buzón la notificación. Sabemos que la picaresca española es muy buena. Solo está retrasando lo inevitable, como nuestro humor. Tengo unos cuantos amigos que les ha tocado, así que nos vamos a reír de ellos un poco. Tras un primer sorteo, si quedan puestos desiertos, se vuelve a sortear y ha ocurrido en una parte importante de ayuntamientos, así que todavía se está en fecha. Estoy aquí. No cambia mi vida. En este caso no tengo vacaciones ni nada, o sea que no me importa. Si eso viene a mi nombre y lo tiene que hacer, lo hago. Pero sí sería bastante fastidioso, la verdad. Pero aunque la persona interesada no abra ni la puerta ni el buzón... Pero tendrían que avisar, dejar algo en el buzón o algo, y no me han dejado nada. Los nombramientos se acaban publicando en el boletín oficial del Estado, es decir, que ya es información pública. Si no la conoce... Que yo sepa, ¿no? El problema es suyo. Claro, ahora me estás metiendo el miedo en el cuerpo. Y como ser presidente o vocal, titular o suplente es una obligación... Hay que cumplir. ...no acudir a desempeñarlo puede conllevar pena de prisión de tres meses a un año, o multa equivalente. Yo supongo que la gente sea responsable, lo espero. No obstante, siendo estas fechas, la Junta Electoral ha ampliado las causas para poder renunciar, como tener vacaciones contratadas previamente a la convocatoria. No tengo ningún motivo para no ir. Pero también, por si acaso, ha elevado el número de suplentes, de dos hasta cuatro.